Grupo de Oro Presenta Los hechos sucedieron al filo de las 21.51 horas cuando Mora fue evacuado en cuatro camionetas de dicho penal sin dar declaración alguna. Cabe señalar que entre los puntos de referencia que dio a conocer el Supremo Tribunal señaló que los hechos ocurridos el pasado 16 de diciembre fueron acreditados como legítima defensa. Con imágenes de Julián Camacho e información de Sara Juárez, Agencia Cuadradin.